¡Suscríbete al canal! Mira, esto suena así, 947 Dream Team Eres el compo, ese dingo está Ahí fuera solo me espera la puta hora y mi mente desespera Me agobio, no dio del odio, si yo me enlacera Solo sobremanera soy poeta y peregrino Ven a mí no hay nada igual en el camino Ni comparable, vi crono, primo Si yo no fui un frío, no camino al desatino Caos lo que vino, caos lo que fluye Comeros mis cagaos, lipaos, aquí se incluye Vena, auténtico cansancio Del día a día triste que te viste de lo rancio Que quema, ena, genación plena Que hiciste, que nunca diste con el sistema A la deriva, me va, creo, no anima tu falseo Me da igual, en si de plastilina te meo Tú, ¿quieres el trofeo? Ven, de lejos te veo Toyaco imbécil, en cualquier micro te pateo Te jodes, tío, estúpido aspirante a mí, solfeo Vis a vis con mis rimas te pisa en el craneo Cerullo, mal se oye, tú murmullo, sí, rapeo Aceos a la idea, mi voz reina en el museo No hay más, vomito realidades La vida exige pocas amistades Pero buenas, batiendo de tempestades Cuántos corazones son tiranos Y cuánta envidia, la que desquicia al ser humano A mí el trabajo me consume La vida incita delito, al tránsito ilegal Se requisito, joder, un trapi Es una puta ayuda, si te parece bien Ok, si no, pues me la suda Tú, presumes de pobreza Tu única pobreza es tu falta de nobleza Miñato, reza Por ir de alteza Te arranco la cabeza Altajo, venga, empieza Rebajo tu grandeza Dale, copo Aquí sigo en un puto curro esclavo Dando de comer mi rap al mundo Si lo grabo, no paro pavo Saborea, no me trabo Tú siéntate en la mesa Si disfruta de mi nabo En la cata Esta es nuestra mierda Chicos, no me das hoy la pata Muestramos más que el rap El mismo día nos da pata No nos ganarás Con tu balsa en esta regala Sin tus venas No corre más que horchata La Daniela El aroma del sándalo La presencia del vándalo Tres cinco poses Siempre reventándolo Coge taca, taca Que tu estilo me mata Mejor tu boca ya tapada Poco dos de tapas Actual es el perfume Que me une al pesimismo Sume cuanto asume Se respira el egoísmo Aquí mismo Ni la familia busca el pacifismo Se alzan sobre ti Te lanzan al abismo No es un espejismo Tampoco un puto Juego Ese jodido nazisismo Ese absurdo Ego No quiero luego Mentiras no podéis conmigo No quiero el fuego Ni las cenizas de tu abrigo Traicionero Te digo Como ídolo invicto Aquí sigo Adicto a victor Y adicto el castigo Tú síguelo perrilla Me follo al enemigo Te gusta la guerrilla Pilla lo que va contigo Cabrón No es rival Camón Soy Godzilla Y me encuentro en la ciudad de Pinipón Y cae esa loca Me conoce por mi boca Me llaman Copo Porque saben que yo soy el Copón Oh Hey Mi calidad inigualable Mis tres maquetas con el Lowson Intachables Hey MC que finge ser amable Mi multitud de Bulldogs Te echarán un cable Aquí no hay musas ni sirenas El tema es Rema Solo dos cojones como lema ¿Y qué me vas a contar tú? Pa' que lo sepas Aquí hace más frío que en la jodida Estepa Soy un currela Enamorado del verso Quiero que me oiga el universo Ven a ver así mi show en verso Hasta ese bacalud te hago converso A ti te va el debate novato Yo te hago mate Te mato Yo soy el gypsy Tu vato Si te mueves te ato No Puedes con el copo El payo Te gano hasta cuando fallo Esta mierda es real 947 Dream Team Yo Skopoet Yo Dingo Star Chronic Sound Yo El akata Esta es nuestra mierda Chicos no me das Hoy la pata Muestramos más guerra Que el mismo Emiliano Zapata No nos ganarás Con tu balsa en esta regala Sin tus venas No corre más que horchata La tanela El aroma del sándalo La esencia del vándalo De cinco poses siempre reventándolo Coge taca taca Que tu estilo me mata Mejor tu boca ya tapada De cinco de tapas Gracias G delta De cinco poses Taca